...salta de la mano de Ricardo Ceronero. Muy bien, muchas gracias Vicky, así es. Seguimos recorriendo la Argentina, viajando por nuestro país en estas mini vacaciones de 6 días por este fin de semana largo de Semana Santa. Salta es una muy buena opción donde uno puede encontrar tu ritmo religioso a través de sus iglesias como el convento de San Bernardo, la catedral de San Francisco, la catedral también principal de Salta, turismo de aventura, cultura, mucho se puede encontrar en la provincia de Salta. Pudimos hablar con Fernando García Soria, el secretario de turismo de aquella provincia, y esto nos decía. Sí, haciendo continuidad de lo que son las acciones, como bien lo decía, hemos tenido un verano con muy buenos resultados. También basados mucho en lo que fue la coordinación de acciones, no solamente de las acciones promocionales que tratamos de mostrar Salta en los distintos puntos del país, en los principales puntos turísticos del verano, como es la costa atlántica, como fue la provincia de Córdoba, como fue el litoral, también en Mendoza hemos terminado en la acción de promoción ahora, sino también en la coordinación de acciones dentro de lo que es la provincia de Salta, hemos logrado tener un calendario muy bueno de festivales, que lo hemos coordinado con los municipios de la provincia, hemos tenido festivales desde el primer fin de semana de enero, y tenemos festivales hasta el 31 de marzo, de manera ininterrumpida, generando el espacio para cada uno de los municipios, y eso nos ha llevado a que estos eventos traccionen el movimiento turístico para Semana Santa también. Si bien hay muchos festivales que se están cerrando justo en Semana Santa, estamos haciendo una agenda más vinculada a la parte cultural-religiosa, Salta es una de las provincias que mayor influencia cultural y religiosa tienen, lo podemos ver desde la fisonomía de la ciudad, que tiene esas imponentes iglesias como la Catedral, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Viña, que hace pocos días hemos terminado su refacción, también tenemos las importantes iglesias que tiene el interior, Salta está muy vinculada a lo que es la religión, su cultura está muy vinculada a lo que es la religión, con los misachicos, con los Pesebre, con los Viacruz y Vivientes, perdón. También tenemos en el interior, se celebran algunas actividades muy particulares, como es la quema del Judas en Chicuana, y en ese sentido es coordinar todas esas acciones para que los turistas que vengan en Semana Santa no solamente encuentren nuestras bellezas naturales, como nuestros paisajes, no solamente encuentren los folclores, a través de una peña, a través de un festival, sino que también puedan tener ese contacto cultural con la religión católica, que es lo que nos marca mucho a los salteños, y puedan disfrutar de una Semana Santa, también con una agenda de actividades que sea atractiva, que sea interesante, y que se puedan llevar lo mejor de Salta. Además el clima acompaña durante todo el año, en Semana Santa va a haber un clima seguramente espectacular, donde también se puede combinar la fe, lo religioso, con las actividades náuticas, por ejemplo en el dique. Sí, se pueden hacer una gran cantidad de actividades, como les decía, uno de los puntos fuertes que tiene Salta es el clima, tenemos un clima que es muy benigno, y en ese sentido te permite durante el día poder hacer muchas actividades, como bien lo mencionabas en el dique Cabra Corral, un paseo náutico, rafting en el río Juramento, actividades un poco más de turismo aventura, hacer una buena cabalgata, una caminata, y después combinarlo con actividades culturales, paseos vinculados a lo que es la cultura. Vamos a tener durante el fin de semana, todos los días, durante la Semana Santa, perdón, todos los días recorridos gratuitos por las iglesias, con el objetivo de que conozcan el patrimonio que tenemos los salteños en cada una de nuestras iglesias, y todo el mundo que visite Salta para Semana Santa se puede llevar una muy buena experiencia, no solamente de las actividades turísticas, sino también de las actividades culturales. ¡Qué hermosas imágenes de la provincia de Salta! No solamente Salta, su capital, Salta la Linda, sino también los valles de Calchaquién, son otras las opciones para Semana Santa. Juan P. Muchas gracias Ricardo, bueno, y muy buena Semana Santa, aunque te quedas, ¿no? Sí, sí, nos vamos a quedar por aquí. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a la vuelta. Cambiamos, nos vamos a hacer una pausa, una muy breve pausa, y enseguida volvemos con la siguiente información del mundo del espectáculo, de la mano, por supuesto, de Javier Ponzoni. ¡Gracias!